Nueve meses, la familia Castaño, la madre, el padre, su hermano, no duerme, no come, esperando que la Policía Nacional, el Ministerio Público de España, le den una respuesta sobre el asesinato de este joven honesto y trabajador de Villa Olga, Chelo. Asesinado, digo, nueve meses, repito, y todavía no han podido agarrar al asesino, a pesar de que tiene una orden de arresto. Hay una recompensa de medio millón de pesos, todavía en pie, al que dé una información correcta donde se encuentre el asesino. Ya esta familia no aguanta más. Le dije que lo que están sufriendo estas familias, solo lo saben ellos, y la autoridad competente, nada que hacer. Llamamos al nuevo jefe de la policía, que se ponga los pantalones y que resuelvan todos los casos pendientes que hay en Honda. Más de cinco casos pendientes de asesinatos, y las autoridades competentes no han hecho nada. Y se han resuelto algunos casos, porque como activistas sociales lo hemos entregado nosotros, y así solamente han podido resolver algunos casos en nuestra provincia. Llamamos también al pueblo de Moca a participar de la marcha por la paz que están convocando los comunicadores para el martes 26 de este mes, saliendo a las 10 de la mañana del Parque de la Victoria. Llamamos a los familiares de aquellas personas que han sido asesinadas a que participen en esta marcha para pedir justicia, porque los asesinados no pueden quedar impugnados en nuestra provincia. Ahora mismo te puedo decir que en el caso del hermano mío, la autoridad no ha hecho nada. Aún sabiendo dónde está el asesino de mi hermano, ellos saben dónde están. Porque ellos saben ir a los puntos de droga a buscar el puesto, porque está ahí en los puntos de droga. Y ahora tienen guay de apuesto en los puntos de droga, cuidando los puntos de droga. Y no se ponen a buscar lo que tienen que buscar. Porque ellos saben a quién ellos tienen que buscar. Y así ese otro delincuente, ese delincuente, que está en Estados Unidos y no me han dado la orden de arresto. Y yo quiero la orden de arresto de Sauli de León. Se lo está apoyando su madre, Dori, la E. Regidora. Que ella dice que ella tiene fuerza en Moca. Y que con ella nadie va a poder. Pero la familia Castaño, con ella va a poder. Quiero la orden de arresto de Sauli de León, ya que ya está bueno. Son nueve meses esperando. Ya no vamos a esperar más. Ese fue el que atracó a mi hermano. Y cuando viene, también estaba involucrado en la muerte. Ese fue el que lo llevó a la clínica. Y le quitó todo lo que tenía. Y también se robó el dinero de colmado. Así que a mí además no dice nada. Porque aquí no se está trabajando. Aquí no están haciendo nada. La policía aquí no trabaja. La policía además está pendiente. Quitarle dinero a un motorista que vaya por ahí y pararlo. Pero no hacer tu trabajo. Esta cadena que tiene puesta, esa es la cadena de mis hermanos, coño. Y mire que rastreritos, todavía no me han dado la orden de arresto. Son ellos para que allá hay pueblo. Pero eso es mentira. Ellos no han hecho nada. Ellos no han agarrado a nadie. Y eso es lo que queremos es la justicia. Porque yo tengo una madre que lo que está sufriendo. Y ya yo estoy cansado. Ya yo estoy cansado de ver la Cicurín. Un día yo me voy a levantar y voté justicia yo. Ya que las autoridades de aquí de Moca no son competentes para hacer justicia. Ni para apoyar a la familia de Oliente. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.